Al andar Al andar Al andar De nieblas Y en senda De oscuridad Al andar Al andar En lugar De tristeza Solo hay alguien Que te puede ayudar Venir a mi Dice el Señor Y en el encontrarán Perdón vuestras almas Venir a mi Dice el Señor Y en el encontrarán Perdón vuestras almas Al andar Al andar Al andar En lugar De nieblas Y en senda De oscuridad Al andar En lugar En lugar De tristeza Solo hay alguien Que te puede ayudar Venir a mi Venir a mi Dice el Señor Y en el encontrarán Perdón vuestras almas Venir a mi Dice el Señor Dice el Señor Y en el encontrarán Perdón vuestras almas En lugar 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 ¡Gracias! Partiré a la nueva ciudad de Sion Partiré a la nueva Jerusalén Por la grande salvación que Jesucristo me vino a dar Pues vivía en perdición, más Él me vino a rescatar Vino a enseñarme cómo vivir en santidad Vino a librarme de los combates de Satanás Porque escrito está Seguir la paz y la santidad Seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie te verá Vino a enseñarme cómo vivir en santidad Vino a librarme de los combates de Satanás Porque escrito está Seguir la paz y la santidad Seguir la paz y la santidad La cual nadie te verá ¡Gracias! ¡Gracias! Partiré a la nueva ciudad de Sion Partiré a la nueva Jerusalén Por la grande salvación que Jesucristo me vino a dar Pues vivía en perdición, más Él me vino a rescatar Vino a enseñarme cómo vivir en santidad Vino a librarme de los combates de Satanás Porque escrito está Seguir la paz y la santidad Seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie te verá ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música Siempre habrá lugar Si tú quieres trabajar El alabón De Cristo el salvador Adelante vamos todos En voz del salvador Como unos bienes soldados Marchando sin temor Seremos perseguidos Conturados por el mal Haceremos coronados En aquel día final ¡Gracias! ¡Gracias! Música Tienes que luchar Por Cristo el salvador Y ser vencedor Para conmemorar Adelante vamos todos Adelante vamos todos Marchando sin temor Como unos bienes soldados En voz del salvador Seremos perseguidos Torturados por el mal Mas seremos coronados En aquel día final ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! 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 Música Música Vivir por el Señor ¡Gracias! Música 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 Sirviendo con amor Tienes tanto que ganas Música Música Sirviendo con amor ¡Gracias! Música 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 Sirviendo con amor Dios siempre te dará el derecho de vivir y el derecho de gozar por toda una eternidad Vivir por el Señor tienes mucho que ganar Viviendo con amor tienes un tanto que ganar Viviendo con amor Dios siempre te dará el derecho de vivir y el derecho de gozar por toda una eternidad Es tiempo de que le sirvas a Cristo, después será demasiado tarde si trabajas para Él Sírvelo pero en verdad Dios te ofrece vida eterna Amigo quiero decirte que Jesucristo murió por ti Muriendo en un madero para salvarte solo a ti Amigo quiero avisarte que en Jesucristo hay salvación Dios no quiere que perezca sino que vivas en tu mansión Para que puedas vivir en Cristo y estar con Cristo en tu mansión Tú necesitas darle la entrada en tu corazón Amigo quiero avisarte que ya tu tiempo se acabará No sea que en el tormento toda tu vida la pasará Amigo quiero decirte que en donde corres hay perdición Pero si tú caminas con Jesucristo hay bendición Para que puedas vivir en Cristo y estar con Cristo en tu mansión Tú necesitas darle la entrada en tu corazón Tú necesitas darle la entrada en tu corazón Me prometido servirle a mi Señor Me prometido seguirle siempre fiel Y si las luchas me quieren separar Yo seguiré fielmente a mi Señor Nadie me apartará 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 El amor de mi Señor He prometido seguir a mi Jesús Y en la palabra de Cristo andaré He prometido andar siempre en su luz Y con valor siempre le serviré Nadie me apartará Del amor de mi Señor Nadie me apartará Del amor de mi Señor Ha prometido conmigo siempre estar En la batalla o doquier que yo esté Él me da aliento en la lucha sin cesar Será mi lema seguirle a donde esté Nadie me apartará Nadie me apartará Nadie me apartará El amor de mi Señor Nadie me apartará Nadie me apartará Y en la batalla o doquier que yo esté Él me apartará Él me apartará Empieza a amanecer hoy en mi corazón Con un nuevo amor Empiezo a comprender lo bueno que es amar Con todo el corazón Porque yo sin amor no encuentro bendición Aquí en mi corazón Hoy ya le sigo fiel a Cristo el Salvador Con este nuevo amor Empiezo a comprender que donde no hay amor Tampoco está el Señor Empiezo a comprender que si Dios es amor Debemos de amar Porque si no hay amor Tampoco bendición En cada corazón Debemos de seguir A Cristo el Salvador Con un ferviente amor ¡Gracias! ¡Gracias! Esto acontecerá Muy pronto sucederá De Cristo el Hijo de Dios aparecerá, Cristo pronto volverá, si Él regresará, si Él regresará. Y entonces los redimidos le diremos, gloria a Dios, entonces los redimidos le diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces los redimidos le diremos, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto acontecerá, muy pronto sucederá, Cristo el Hijo de Dios aparecerá. Y entonces los redimidos le diremos, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces los redimidos le diremos, gloria a Dios, y entonces los redimidos le diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. He decidido seguir a Jesucristo, aunque el mismo me persiga por doquier, ya no me importa, aunque el mundo me desprecie. Busco comprado con Cristo mi Señor, y Satanás está luchando en todas partes. Muy bien, pronto Cristo viene a cosechar, solo nos queda estas firmes y valientes, para poder con Jesús ir a morar. Soy perseguido porque hablo de mi Cristo, soy tentado porque ando con Jesús, y no me importa, pues Cristo va conmigo. Él es mi todo, es mi vida y es mi Dios, y Satanás está luchando en todas partes. Como lo pronto Cristo viene a cosechar, solo nos queda estas firmes y valientes, para poder con Jesús ir a morar. Satanás está luchando en todas partes, como lo pronto Cristo viene a cosechar, solo nos queda estas firmes y valientes, para poder con Jesús ir a morar. Satanás está luchando en todas partes. Satanás está luchando en todas partes. Como en los días de Pentecostés, todos estaban a Dios orando, todos estaban clamando, sí por una bendición. 120 en oración, 120 en oración, 120 en oración, todos estaban orando, sí por una bendición. Como en los días de Pentecostés, todos estaban orando, todos estaban orando, todos estaban orando, sí por una bendición. 120 en oración, 120 en oración, 120 en oración, 120 en oración, todos estaban orando, sí por una bendición. Si un día como en los días de Pentecostés, si un día como en los días de Pentecostés, todos estaban orando, sí por una bendición. Este es un día como en los días de Pentecostés, todos están orando, sí por una bendición. Este es un día muy especial para usted, clámele al Señor Jesucristo y Él puede derramar el Espíritu Santo sobre usted. Clámele y Él no ha faltado su promesa. ¡Aleluya!